¡Nito lindos! 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 Sí, mira, ahorita ya en unas cuantas horas va a estar por comenzar este gran partido. Yo pronostico un 1-0 a favor México con gol de Chucky Lozano. Y quiero decirte que ya van dos veces que lo sueño. Que le ganamos a Alemania 1-0, lo vamos a manifestar hoy en la cancha. Y que viva México. ¿Se le hace realidad entonces el sueño? Sí, vas a ver. Dos veces no es casualidad. ¿Están de acuerdo? ¡México! 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 ¡Alemania va a aprobar el Chile Nacional! ¡Alemania va a aprobar el Chile Nacional! ¡México! 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 Yo creo que es uno de los más difíciles y mejores partidos que vamos a ver en el Mundial. Seguramente. Sí. Si hablamos de marcadores. 2-1 a favor México. ¿Usted? 2-1 a favor México. Vamos con todo. Sí. ¿Con el actual campeón de la Copa? Pero no va a ser nada ahorita. México se agranda con grandes rivales. Se necesita una poca de gracia. Hay una poca de gracia y otra posita. Y arriba, y arriba. Dedicada a mi cuate Chihuahua. Ay, arriba, y arriba. Por mi seré. Por mi seré. Por mi seré. ¡Vamos! ¡Vamos!